Bueno, y hoy es el tercer día donde nuestro compañero Johnny Ariel Quito continúa en el municipio de Aguas, en el departamento de Gracias a Dios, y nos tiene importantes informes. Ayer nos hablaba un poco sobre la cadena hotelera de esta zona del país, que sufren pues muchísimas desventajas debido a que la energía eléctrica pues muchas veces falla a tempranas horas. Pero vamos nuevamente con Johnny Ariel para que nos brinde detalles cómo se desarrolla este viaje en este punto del país. Johnny, buenas tardes. Así es, compañeros de Impacto BTV, El Poder de la Noticia, me encuentro en el municipio de Aguas, aquí en el departamento de Gracias a Dios, donde se está llevando a cabo una reunión, y me encuentro con Elmina Eulopio, ¿verdad? No es así, ella es alcaldesa de aquí del municipio de Aguas. ¿Cómo se está llevando a cabo esta reunión y cómo están los convenios? Mire, nosotros tenemos un convenio que tenemos firmado a la alcaldía con Bamiasta sobre la producción de alimento en nuestro municipio. Y ahí estamos trabajando ya con la gente, con el pueblo de nuestro pueblo, haciendo reuniones, yendo a la realidad de cada uno. Ahí estamos ya en avance con nuestro proyecto, con granos básicos, y arroz, frijoles, maíz, y otros alimentos. Bueno, importante también, compañeros, que tenemos también a Solano Bismarck, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿cómo se está avanzando en este proyecto? Muchas gracias, inicialmente, por este espacio que me está brindando, por la reunión que estamos realizando. Es una reunión muy importante y consideramos a nivel del territorio, porque estamos trabajando, mancomunando la fuerza para poder asegurar la seguridad alimentaria. A nivel del territorio, nosotros organizamos con los bases sociales del Consejo Territorial para poder asegurar ya seguridad alimentaria, porque años anteriores venimos haciendo estudios a nivel central, también que hemos ido solicitar el apoyo para poder mejorarle ya a esa seguridad alimentaria, porque situación climatológica viene en el tiempo de invierno, todos los productores se llevan a la baja producción, y hemos solicitado a nivel central del gobierno también, para que podamos usarse con una metodología nueva y cultivar en el llano y también huertos familiares. Y así, de esa manera, también hemos hecho un estudio ya identificado, estamos organizando ya con los técnicos que están aquí a nivel del territorio, y gracias también a Prahuanca, había dado técnico ya de parte de Prahuanca, y nos había dado un técnico para poder ya estar operando ya como técnico en cuanto al área de producción, y estamos agradecidos también parte del Estado, SACDICTA, hay un técnico que está operando en cuanto al mismo tema para el desarrollo y la producción alimentaria, y eso nos agradecemos mucho, que nos apoye más para poder ya mejorar esa situación, porque este año solamente estamos ya la organización, y ya estamos en el proceso de mejorar esa situación que estamos enfrentando. Bueno, muchas gracias a Solano Bismarck, el expresidente del Consejo Territorial de Ajuaz, también a la alcaldesa Elmina, muchas gracias por sus palabras. Nosotros pues continuamos aquí en esta reunión de la producción de alimentos aquí en el municipio de Ajuaz, junto a mi compañero pues Abdiel Soazo, regresamos a los estudios principales de Impacto BTV, el poder de la noticia.